Me chiflan las luces, mira, como cambia el arma Me gustan como se ve, el RTX se tiene que ver del puto cojón Hola a todos, soy vuestro video favorito y vengo acompañado de ver Exodus En la última zona del juego, a puntito de acabar Justo sale el sol En el... En los libros, al sol no se le puede mirar, porque es como... No, al sol no, hay una especie de monumento que por alguna razón tiene algo encima que es hipnótico y te mata O sea, imagínate que hay una torre superarte ahí Y si la miras, es como la torre de Sauron que te ve y tú te quedas ahí mirándolo y digo ¡ay! y te mueres Y el sol mirarlo ni de coña, también te mata No prometo nada No me jodas que tengo que conducir... espérate aquí ¿Conduzco yo? Ah, no, no... ¿Conduzco yo? No jodas Uf, menos mal, que es coche europeo ¿Por qué utilizan coches europeos? Esto es algo en que han cambiado Adelante O sea, conduces como el culo, compañero Ahora que está dando la vuelta Al final el juego consiste en salvar a Ana Más que en encontrar un nuevo hogar o algo Yo sigo flipando con las tonterías que me hace metro, en serio Cuando finiquité el último episodio, cerré el juego, pero me crasheó Y ahora veislo, de entrada en modo seguro, lo que sea, gilipollece O sea, muchas veces que he cerrado metro, ha crasheado del tiro Supongo Y el juego me ha arrancado con la calidad gráfica al mínimo y a 720p ¿Cómo? Compañero Compañero ¿Qué haces? No podemos abandonar la furgoneta La necesitamos para volver Bien, vamos allá Nos metemos al metro con la furgoneta, ¿en serio? ¿Cómo? Ah, vale, las enciende él Las luces del coche suenan exactamente igual que cuando encendía las luces de la resina en el... De la resina en el... O sea, en el metro Uno y dos ¿Por qué suenan igual? Que se va todo a la puta ¿Este es el coche de Mad Max? ¿El que yo llevé? Parece que sí Pues qué suerte que hay camino Toma un tanque ¿Hasta qué punto es seguro si hubo unas escaleras en coche? Escaleras congeladas Heladas Ennevadas Las bajísimo otra vez Quizás soy yo que tengo el audio bajo y como no puedo modificarlo dentro del juego Porque mi juego es especial Espérate O sea, aquí tenemos espacio para ir en coche Te bajas ¿Qué pasa? Va a ser imposible que entremos al metro por ahí Ah, que se va por ahí Estrella el coche Yo que sé No 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 ¿Me empujas tú o...? El mapa sitúa la boca Ha desaparecido el arma Cerca de nuestra posición Ah, no, sigue ahí ¿Por qué quiere que conduzca yo? De repente No entiendo el cambio de repente Quiero decir Si tú sabes el camino ¿Por qué no conduces tú? Esta carretera debería llevarnos al centro de la ciudad Tómala Pero estás de atento Podría haber una entrada al metro por el camino No entiendo Me fliparía ir por zonas de ciudad Pero no con calles así súper... Súper anchas Sino estrechas Entrando en edificios Esas mierdas Como hacía cuando salía fuera de... En metro 1 y 2 Llamémoslo metro 1 y 2 Porque me da mucha pareja de decir 2033 y la slide Mierda, vale, de acuerdo Ve a la derecha por el patio No hay otro camino Sí, ya, ya lo veo Aquí, por el patio, a la izquierda Despacio Si nos quedamos atascados Será el fin Perfecto por aquí No entiendo... No entiendo por qué no conduce él No entiendo por qué me ha dado el control ¿Quieres que me...? O sea, lo que quieres que me meta más en la... Es la escena con el tema de... Es el símbolo de los Rangers O sea, los espartanos Ese es su símbolo El efecto del sol atravesando los edificios Así como se ve con el tema de la nube También se tendría que ver de puta madre con el de X Cuidado This is the walking dead ¿Qué por qué? Oh No puedo moverme Me... Me he tancado La radiación está aumentando Y los filtros no durarán mucho What? Miller, te mueves como si no tuviera... Sí, sí, sí Ha pasado, ha pasado ¿Qué? No te escucho Ah, vale Iba a decir Coño ¿Para qué coño tengo la teselación activada? Si ahora no se ve Y tampoco es teselación concretamente Porque yo no dejo... O sea, no es... No considero teselación lo que hace él Como lo hacía en Red de Redemption ¿No os acordáis? Porque uno Yo no dejo rastro Dos Él tiene un camino scripteado O sea, él va a pasar por ese camino sí o sí Y perfectamente podrían haber modelado la nieve Para que... A cada paso surja O sea, lo que él está haciendo No es teselación ¿Veis? Cómo... Cómo va surgiendo bloque a bloque De hecho apostaría Lo que queréis a que son No son iguales Por ahí te voy a escapar Dios, con el RTX Se tendría que ver de puta madre Que me mato Oh, por aquí ¡Pom! A tomar por culo Te has tenido que partir como las dos piernas Y un brazo ahí Pero fácil Adelante Tú te sigues Porque si voy yo delante Por lo visto ¿Tienes idea de cómo podemos entrar en ese túnel? Por el agujero Ah, no Abriendo la puerta de aquí, ¿no? Supongo ¿Esta puerta? Yo no sé A través del vagón Te ayudaré a abrir O sea, mi... Yo antes tenía en medio O sea, la casa en la que vivo Tenía antes un local vacío en medio Luego la casa de mi abuela Porque mis padres eran vecinos Bueno, de mi abuelo ahora Esqueletos por todas partes Llevan por lo menos 20 años Y la de al lado Están de obras Están dividiendo la casa Para que me vea el hijo Y los padres Llevan con obras un tiempo Y están Son las 9 menos 20 Y no sé si escucháis el puto rombo Un domingo A las 9 menos 20 de la noche Entre esos Y los cabrones del balcón Que tengo enfrente No, a la izquierda O sea, enfrente a la izquierda En diagonal Que empiezan las putas obras Con un puto rombo A las 8 de la mañana Y luego a las 8 y media Del rombo Ya ves Ya ves Ya ves, chaval Aquí dominamos nosotros Tenemos un buffo por metro Antes estábamos nerfeados Tenemos un Ah, en serio Teníamos un debuffo Por estar en el exterior Porque Es como el Fuego-agua-planta De Pokémon Nosotros éramos fuego Y estamos en zona de agua Aquí estamos Estamos en zona de planta Y la quemamos ¡Qué atrevelo! ¡Qué atrevelo! ¡Qué atrevelo! Tienes cojones Welcome back Metro Tío, podías ir un poquito más rápido Por suerte en el Metro Lo jugamos bastante mejor El camino directo está bloqueado ¡Oh, no! Mira a tu alrededor, Artyom Tenemos que entrar en el túnel adyacente ¿Por aquí? Pero quiero ver si hay algo por ahí Nada, ni nada Vaya Te echaba de menos Un bicho topo Feo del demonio ¿En serio? ¿Me ha pita el oído? Ni siquiera disparó Acerca mía Mmm Qué buen recibimiento Mire No me pongas en medio Oh, no he ido Toma Porque yo tengo el agro Mire, ¿tú disparas o me has salido todas las balas? Te voy a dejar intentar hacer algo A ver qué haces Uy, exacta Vale, por ahí 7514 metros Nunca me he escuchado Y tampoco lo he comentado El tema de los clics Los trenes de verdad O quizá en Rusia El recorrido de un tren Se cuenta por clics O algo así Ahora me da miedo Intentar subir a zonas Que en realidad no debería de subir Pero como soy más aquí Si quiero intentar subir De las que luego no podré salir Uy, eso me da mucho miedo Vea, aquí la textura es mucho más simple Por no decir que es jodidamente plana Porque asumo que no está pensaba Que te subas aquí dentro Cuando realmente sí que parece que puedes subir ahí dentro Vamos compañero Yo diría que me quedan más o menos 3 capítulos Este y 2 más Diría yo Y tendría que ir mirando Y tendría que ir mirando a ver qué tal El tema de los finales Cómo pillar un final u otro Y también Y también ir empezando a grabar las series para verano Porque me veo Me veo otro verano disfrutando de un De un hermoso verano Porque yo me estaba diciendo a mí mismo que no Pero claro, si Miquel Aquí Fedorov De la sección 20 Mijail Nuestros filtros son una mierda Y en Sivirska ya los reemplazaron este otoño ¿Podrías dejar que mis hijos se queden en vuestra estación? ¿Sus compañeros de colegio están allí también? No puedo, Nikitich El ejército está ahora al mando y no deja de entrar a nadie Pero no te preocupes Van a empezar a repartir radioprotección ¿Te crees que voy a darle esa mierda verde a mis hijos? No me vengas con esas Esa cosa verde es mejor que cualquier filtro Como te he dicho, no te preocupes Solo tendréis que tomarlo un par de meses hasta que la cosa mejore En fin Ya hablaremos de esto más tarde Vale, de acuerdo Bien Así que sobrevivían así Con esa cosa verde La radioprotección que entregaron los militares Luego las tiendas se quedaron sin existencias Pero la radiación se quedó existiendo Y se acabó Joder, la mueves poquísimo compañero No sé si te han dicho alguna vez El pedazo de arma que él lleva Verás tú que me lo va a dar en algún momento de la historia De lo que queda Me caigo Seguro que me caigo Mmm, qué suerte Yo digo, por ejemplo Si habéis visto que he dejado algunos días sin The Beast My Cry Es porque estoy centrado en acabámetro Por el tema de cuando salga Sekiro Porque cuando salga Sekiro va a ser una risa Va a ser una risa Tanto por la cantidad de veces que muera Probablemente Con el plus de que voy a confundir los controles de The Beast My Cry Con los de Sekiro Más el plus de que estoy en mi última semana de clase No sé cuándo estaréis viendo este episodio Que es la semana del 10 al 15 Y tengo que estar con el proyecto final Toma ya Que si lo subimos a ello Lo paso por Twitter Lo que pasa es que estoy dedicándome al mapa Porque dije que era un curso de Unity Que por cierto el curso también está en Málaga Por si os interesa apuntar o alguno O alguna Mmm Avanza Avanza Porque mi último recuerdo En el que antarillas no son nada buenos Nada, nada, nada Nada buenos Y menos con esos polipos ahí asomando Mmm Llevo el arma en el agua No Te digo el curso es Unity avanzado No, ahora es Unity básico creo Lo que pasa es que en Málaga No sé si están dando el básico El básico o el avanzado también Porque mis profesores como he dicho Son de Málaga todos Los tres Lo que pasa es que no sé si es la misma empresa Son gratuitos Porque son los que pagan el estado Para que Eso Los chavales de menos de 30 años Que estén con el garantía juvenil Y eso Porque esperan seguir formándose en cosas Ya ves Te pregunto si también acusarían a esto ¿Vamos o qué? Te voy a quedar ahí mirándoles Un documento Mmm Para Comandante de la unidad de respuesta de OSCOM Teniente coronel Kwebnikov Se ordena que entregan los reportadores capturados Del departamento de defensa Si tendrían a tomar posesión de defensa A la estación de desimplicada Inmediata Presidente OSCOM Teniente general Vinogradov No sabía Porque estuve leyendo un resumen de Metro Last Life Y al parecer el viejo Que sale en el segundo libro Sale mencionado en el segundo juego también Lo que pasa es que no me acuerdo De nombre del viejo la verdad Creo que era del segundo juego En el primero No me acuerdo ahora mismo Pero sale Sale El viejo sale mencionado Te acompaña un tiempo Algo creo No me acuerdo ¿Cómo te mueres así? A menos que te peguen un tiro O sea Que esto ya me ha abandonado mucho tiempo Básicamente Todo lo contrario De lo que tú has dicho Mira El juego asume que te caes Buenísimo Joder Ha dicho la frase Asumiendo que me caía Y después me he tirado Simplemente por Pillar la droga esa Buena No coño Ahí Espérate La ballesta la tengo Ah vale Porque tengo los virotes explosivos equipados No quiero los virotes explosivos No me toco las pelotas Ahí 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 Pum Se derrumba Vamos a ver Está todo fuerte compañero Casi derrumbas el túnel O sea Tengo el arma llena de polvo ¿Por qué? Tío O van más rápido Güey adelante Joder Cualquiera diría que se tenea Fortá Me tira yo adelante Porque me está tocando la pelota Esa le han pinchado un aguja Son las inmediaciones de una estación Encenderé una bengala Ah no Una bengala Toma Tom muerto Igual que en métodos Una gandling Te imaginas que estamos otra vez de vuelta en Moscú Míralo Abrazado a su Kalashnikov Se defendieron con estas dresinas blindadas Y cuando se quedaron sin ellas Volaron el túnel Los refuerzos nunca llegaron Ya ves Vamos a la estación Podríamos encontrar algo allí Ah Nuestra amiga La busca Un verdadero asedio Los defensores estuvieron protegiendo la entrada de la estación La estación de Artyom es la Como era La estación de la La VD La VDHK O VDNH Algo así Se vienen las locuras del metro Avanzado por encima de los Toma ya Nunca venimos a avanzar por una pila de cadáveres Y además La luz de la bengala también se tendría que ver de puta madre Si este verano acabo trabajando Oh, a ver Que probablemente acabe Ocurriendo eso No, solo Oh, shit Los fantasmas Ah Esto puedo tocarlo sin que pase nada Hostia La textura de esto está un poco regular Son niños It's a boy Son los niños de esa gente Los Hijos Tío, daría mucho O sea, sería más creepy todo Ah, tío Digo lo he pensado, pero no No ha colado Sería súper creepy que fuera gente mirándome al revés de la ventana de los vagones O sea, pero sí que dura esa bengala, ¿no? Si me hubiese menos la de esta No sé, sería más inmersivo o algo Vamos a comprobar Debería llevar a la siguiente El único que testa del ratón no me No me llama Quiero decir Me gusta que veía así, en plan con tranquilidad Como si fuera avanzando así poco a poco Moviendo la cámara un poquito Viendo un poco por alrededor, en plan ¿Tú no? En serio, vaya falsedad Es que eso con los joichis Como los joichis los mueven poco a poco Y los mueves tú con el dios Mientras que aquí tienes la mano de otro Entonces, cada dos por tres está haciendo así Y le quita Le quita cinematicidad No 50 FPS en combate Me encanta Ya ves Creía que volvía a ver cosas Que los muertos se levantaban Más o menos Si hubiera agua Hubiera sido una referencia al segundo libro Donde inundaron una estación entera Y donde moría O sea, y en esa inundación moría Moría Hunter, si no me equivoco Y Artyom casi muera ahí también Porque el segundo libro va del viejo Y de Hunter Y de una niña Que se vuelve prostituta en el tercer libro Y al final Supuestamente morían tanto la niña Como Hunter, como Artyom Pero Artyom y la niña al final no mueren En los libros también es muy raro Artyom Habla lo justo y necesario Habla casi siempre en pensamientos Hacer una película de Metro Sería súper difícil Aunque me fliparía Pero sería súper difícil Porque tienes un protagonista Que no habla Es como intentar hacer una película De Dead Space 1 Podrías Porque ya tienes Dead Space 2 Y sabes más o menos Cómo es Isaac Pero... Radiación Una puerta ¿Por qué no? ¡Cuánto polvo! Lleva mucho tiempo abandonado Esto es una válvula Que por ahí no se va a pasar ni nada Y aquí pues... Teléfono No, no hay... No hay nada Ah, coño Quería que ese cable era algo Tan, no sé Tan azul Pues mira Tengo una caja Con materia prima Tengo una estantería de estas Y tengo un documento Para el comandante de la línea de repuestas De OSCOM Teniente Conorel Klevnikov Repuestas solicitadas Recomunicado lo siguiente Durante el interno de los presos Han afirmado que su motivación principal A participar en las repuestas masivas De la satisfacción en general Con su situación social Y económica Citas Nos dejamos la piel en los bonitos túneles Y vosotros cabrones Vivís como reyes ahí abajo Llevo 10 años sin comer una ración de carne A pesar de que De que crió cerdos en la granja Solo recibimos un miserable dosis De esa cosa verde al mes Que es una mierda Mientras vosotros llenáis las bolsas Aún así Su impulso final por unir Solo a los rotadores Fue una respuesta Combinación por parte De la jefatura de OSCOM Tal como lo ha comentado El líder del grupo ¿Creéis que como desguazamos coches En el quinto piro No nos enteramos de nada? ¿Qué equivocados estáis? Lo sabemos todos Los mandamases del comité Se está preparando para abandonar la ciudad Como las ratas que son Así que están haciendo coches De toda la cosa verde ¿No es cierto? Vais a dejar que muramos aquí Nos enteramos de todo De Nos enteramos de todo esto en invierno ¿Por qué se van a la mitad de nuestros hombres? A la superficie a despejar las vías ¿A qué vino la orden repetida De reparar la locomotora diésel? Lleva que años parada Estábamos a punto de deshacernos de ella Y ahora queréis que la arreglemos No penséis que somos idiotas Traeis el interrogatorio como los alborotadores Como los alborotadores eran Indudablemente culpables de sabotaje Fueron trasladados a la unidad de eliminación Siguiendo el procedimiento estándar Investigados con Perepletchik Joder Conocido nombre ruso No puede llamar todo Yo que sé Vladimir O O Mikhail O Miles Mira el poco ruso O Ay ¿Cómo coño se llamaba este? Ahí no es alemán El de Wolfenstein Blaskovich Es un silo Vale Si avanzamos desde aquí Deberíamos llegar al túnel de ventilación Y desde ahí a la siguiente Uy Eso se rompe y se cae fijo Fijo Mmm Pues no Eso tú que te en medio Creo que sí Verás Holy shit ¿Cómo te tonteas niño? ¿Cómo te tonteas niño? ¿Cómo voy a te tonteas niño? ¿Sos normales o algo? Vale que no tengas piernas Pero Hijo puta niño Que tiene rampas Se ha teletransportado Literalmente se ha teletransportado Al final del túnel ¿Qué cabrón? ¿Qué me espera ahí todo? Buena gente La música de acción Que se siente interrumpida Porque me para explorar Mañana mierda Que tú Que tú reviento Mira aquí Súper momento de acción Tan 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 ¿Cómo coño? Le da tiempo Uy Cuidado que yo no nado ¿Qué coño? Por aquí Por aquí no ha pasado Lo habría visto Mira por ese lado No estaría listado Hmm 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 O sea, entonces está aquí dentro Hmm 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 Oh, tío Me ha engañado ¿Pero te lo tienes tú? Unidad de respuesta rápida de Oscom Y no diré nada más Así que ya podéis matar Muy bien, soldado No queremos hacer daño a nadie Llévanos ante tu comandante ¿Cómo que no queréis hacer daño a nadie? Soy de Oscom ¿No estáis con ellos? ¿Ellos? No sé a quiénes te refieres Pero si matan niños Sin duda estamos en su contra Así que puedes llevarnos ante tu comandante No mueve la boca ¿Por qué queréis verlo? Estamos en una misión importante Cuyos detalles solo desvelaré a oficiales de alto rango De acuerdo, seguro No tienes que llevarnos con ellos Además, tampoco tienes muchas opciones Vale Nada de tonterías Buen antoche de puta madre ¿Cómo coño corrió tanto en las del...? ¿Qué piensas? ¿Cómo que cuál? ¿La estación Prospect, claro? La Prospect Mira Bueno, Prospect será algo general, supongo Porque la Prospect Mira es del... O sea, de Moku ¿Cómo? Has dicho que estabais cerca ¿Por qué necesitáis al instituto? Ja, ja Eres insistente Estamos en una misión No puedo decir nada más ¿Una misión al instituto? Pero si no queda nada de esa cosa verde ¿Cosa verde? ¿Por qué es eso? Lo hemos hablado por el camino De Moscú Eso es la exposición, coño Tiene que estar flipando ¿What? ¿En qué momento se ha prendido un juego? El chaval de mí me está flipando Por el tema de que se hemos pedido la estación ¿Por qué coño preguntas por esa cosa verde Cuando tú mismo lo has dicho antes? ¿Por qué? ¿Por qué preguntas? ¿Qué es lo que es? Si no me equivoco Lo ha dicho Está fornicando ¿Por qué preguntan lo que es? Me encanta el lagazo Que hay en los disparos a veces Ah, creo que ha tirado la bengala Joder Buena Que es un arma eléctrica Hostia, se saca de ahí, pero Creo que todavía ¿No? No ¿Aquí hay algo? ¿Ya ves? Se echaba de menos esta mierda Está por ahí ¿Tiene armas? Y está con mi hija Habría sobrado eso Si lo dijese Es alucinante Esperad un momento Abriré la puerta ¿Tú no? Tú cuando quieras ¿Eh? Ni, ni, ni Contra el suelo Nada Me faltan cosas en este juego Y estas mierdas No las he utilizado Para nada Para nada ¿Era a los soldados? Sobrevalorados Para nada ¿Se han puesto cosas Que te sobran? ¿O que no les da Las utilidades que Que se supone Que deberás de darles? Tío, deberías empezar A usar mi escopeta Es que, no sé No la estoy utilizando Y la deseaba Pero me la han dado Tan tarde La escopeta buena ¿Puedo empujar la puerta? No ¿No he dicho yo Que me la iba a dar? No lo he dicho yo Hostia, es de balines Balines eléctricos Quizás Creo que este se queda aquí Mientras yo me voy Un mapa satelital Este es el valle En el que os perdiste Y salió Shaitu ¿De dónde has sacado Porque mira Niño tanto Los acechadores Lo trajeron Del centro de comunicaciones Hace mucho Entonces Tu padre Está en una misión ¿Cuándo volverá? No lo sé Lleva cuatro años ¿Cuándo se marchó? Hace un mes Y lleva tres semanas Sin estar en antena Como si uno de los Que esté conmigo Verás Aunque ninguna Mencione a ningún hijo Fue al centro De comunicaciones Vía satélite Y vamos a abandonar La ciudad En primavera Dijo que iba Por el mapa De impacto Podríamos encontrar Un lugar despejado Si nos hacemos Con uno Entendido Soldados Necesitamos usar Tu radio Vamos a contactar Con la Aurora Acción Conseguiré Ese Tenemos que decir Comerse el hígado Comerse el hígado Sin peros Mantener la batería De la radio cargada Estar preparado Para establecer contacto Cada mediodía Donde totalmente La oportunidad De media hora Alegrarse Teniente coronel Klevnikov O sea El padre Para el hijo Asumo Me recibe Aurora Aquí Miller ¿Coronel? Garotivo alto y claro ¿Cómo has logrado Contactar por rachos? Cambio de planes Hemos encontrado A los supervivientes Dicen que el centro De comunicaciones Vía satélite Sigue en pie Voy a por el mapa Artyom se opina Se ocupa del instituto Recibido ¿Cómo está Ana? Está dormida Intento darse prisa Enca que antes de que Ana Tendrá otro ataque pronto No está demasiado leve Para Adelante Aurora Cambio Me recibe Aurora Cambio Joder Interferencias Artyom Si ha encontrado Un lugar Despejado Es una oportunidad Para Ana Para los chicos Para todos La oportunidad De una vida normal Iré a por ese mapa Nos vemos aquí Cuando tengas la medicina Luego iremos A por el cofre No salgáis Sin radioprotección Todavía tengo tres Mi padre las guardaba Para salir de la ciudad Genial Gracias Artyom Equípate Mientras tanto Incluso hay Una mesa de trabajo ¿Te gusta mi cañón de riel? Quédatelo Podría serte más útil Ya lo he cogido compañero Cuño se ha puesto una AK Gracias porque tu mochila Me ha estorbao con huevo Vale pues vamos a equiparnos Y seguramente en el siguiente Pues cortaré aquí el episodio O sea que también Unos cuarenta minutos Cuarenta ricos minutos Me interesa más limpiar el arma Porque está en la mierda Perfecto Un poquito Hay un chorrioncito Esto tiene la última bombona O sea la bombona más tocha ¡Ah! ¿Qué es el sistema? O sea yo tenía este Que era el cañón de riel Y vieron arma de bolas Pero el último Que es el que este hombre me ha dado Es el cañón de riel Esto es de visión nocturna No lo quiero Me voy a poner Es que no sé hasta qué punto Vamos a tener que enfrentar gente Así que me voy a poner este por ahora Y esto es el cargador horizontal Que puede conseguir 27 balas de acero O 9 cápsulas 36 balas de acero O 2 cápsulas Esto me da más cargador Bueno me voy a poner este Y enlace rojo Hasta donde yo sé Podremos salir a la esta Y por último Vamos a hacer Algunos baliches más Sí, por ahí Luego atravesar la estación Y tomar el túnel de la derecha Lechísimo Lechísimo Ponéosla si os encontráis mal Gracias Así que esto es lo que los ha mantenido Con vida Ya ves Me quedo los dos Que son pinchazos Buena suerte Recuerda por qué estamos aquí La vida de mi hija Tu mujer Está en tus manos Vamos Lo voy a dejar aquí De forma inmediata Voy a ponerme un poco de pie Obviamente No voy a ir Oh shit La luz los aleja O los enfurece No lo sé Pero como siempre Gente, espero que haya gustado el vídeo No podéis disfrutarlo Si ese ha sido Nos vemos en el siguiente episodio De Metro Exodus Uno De los últimos Adiós